Viendo este video, un seguidor nos dice Y si no tiene opción a manual, o sea un carro automático sin opción a pasarlo a manual Me dice, bueno, que en realidad no fue un tutorial en automático Ya que mi carro pues tiene cambios manuales del 1 al 8 No, todos los carros tienen opción manual Todos, todos los automáticos, todos sin excepción ¿Qué sucede? Hay unos que tienen 1, 2, hasta 3 Hay unos que tienen 1, 2, drive Y bueno, y reversa de, bueno, ¿sí? Pero entonces de para adelante tienen 1, 2 y drive Ese es el modo manual del carro Primera, segunda y drive Generalmente son carros con solamente 4 cambios Entonces digamos, 1 pues es solo primera 2 en algunos carros es primera y segunda En otro es solo la segunda Y drive ya es del 1 al 4 De la relación primera hasta cuarta ¿Listo? Entonces, digamos, acá les vamos, aquí les muestro el video Cómo vamos jugando con un carro Que no tiene, que no es secuencial Solo tiene 1, 2, 3 y drive Cómo vamos jugando en la carretera con esta caja Y si se puede hacer En la curva, freno o bajo a segundo otra vez Muy bien Miren, miren cómo se recupera Como un, mejor que un carro manual Porque ustedes no tienen clocha Lo único es que tienen que saber usar Miren, tercera Yo vuelvo a segunda Porque hay en la flota de frente Listo Damos la curvita Miren, va subiendo mejor que muchos carros manuales Miren, súper bien se recupera Ahí de la curva cerrada Me parece que se puede desarrollar Una conducción deportiva Inclusive con este tipo de caja Miren, perfectamente sube El carrito En este tipo de carretera Y eso que con esta caja Miren Bueno, aquí vuelvo a primera A primera Para pasar A medida de dar el paso Y listo Pasamos a segunda Se maneja como un carro manual Más o menos Que le meten un primerazo Por ahí hasta 30 Si van subiendo 30, 35 Listo Va la segunda Y a 60, 70 Le meten tercera Pero todos los carros Tienen modo manual Hay otros que tienen En los Chevrolet Por ejemplo Tienen una L Entonces ustedes le colocan La L Y ahí van operando Con la caja Un más y un menos O sea Cuando el carro no tiene 1 y 2 O algo así Tiene un más y un menos Si la caja tiene un más y un menos Es porque tiene secuencial Pueden jugar Desde el cambio 1 Hasta el 5 Del 1 al 6 O en mi carro Del 1 al 8 ¿Sí? Pero igual Si no tiene más y menos El carro automático De tener un 1 Y un 2 O por lo menos Debe tener una L ¿Listo? Ese es el modo manual Bueno Para los que quieran Claves presenciales Conmigo Claro que dice Están dictando La información Únicamente se va por Instagram Como Arroba Vicentico Raya al piso B13 Los que no viven en Bogotá O yo no les responda Por Instagram No me preocupen También les tengo Mi curso virtual en Patreon Que es Patreon Que es como un OnlyFans Pero De tutoriales de manejo Subí mis 40 Mejores tutoriales de manejo En el orden En el que ustedes Deberían de aprender a manejar Entonces está súper chévere Súper genial Súper fácil de entender También subí El examen final Para tomar Las clases de conducción ¿Listo? En el último video De esos 40 que hice Para que lleguen Súper preparados Ya sea para su examen O para conducir Ya en el día a día ¿Listo? Abajo como comentario Estacado Le estaré dejando El link Para que ingresen A mi curso virtual Nos vemos en un Próximo video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!